Se investiga desde este miércoles de instancias judiciales la visita de la asambleísta Sofía Espín y la abogada del expresidente Correa, Yadira Cadena, a la procesada Diana Falcón en prisión. Esto mientras en la asamblea se debate la posible sanción para la legisladora. Con resguardo policial, así fue trasladada la exagente de inteligencia Diana Falcón a la Fiscalía General, donde desde este miércoles se desarrolla una indagación previa por el delito de oferta de tráfico de influencias. Esto a raíz de la visita del asambleísta Sofía Espín y la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena, a la cárcel donde cumple prisión preventiva. Durante su versión, según su abogado, se ratificó al decir que con esta visita se pretendió mediante ofrecimiento alterar su versión dentro del caso del secuestro a Fernando Valda. Aquí lo que se está reprochando es que un asambleísta en funciones, en horario de trabajo, pueda visitar a un testigo protegido que hacía una cooperación eficaz en contra de su líder. Cadena, quien también acudió a la diligencia, manifestó que encontró varias contradicciones entre la comparecencia en la Asamblea Nacional y la desarrollada en Fiscalía. Hay algunos elementos en los que yo puedo basar mi versión para cuando me llamen acá en Fiscalía y desmentir. E insiste en que la visita fue consensuada con la intención de ayudar a la procesada a demostrar su inocencia. A pesar de todo, mi lealtad, mi solidaridad y mi defensa va a ser para Diana Falcón. Lo humanitario no se lo cree nadie. Esto mientras en la Asamblea Nacional se debate la posibilidad de sancionar a la legisladora Sofía Espín. Si se lee de manera más amplia, podría evidentemente encuadrar esa conducta, especialmente después de lo que dijo la testigo Falcón. Cualquier otra cosa menos que la destitución es una burla a los ecuatorianos. Si quisieran forzar, habría una sanción de 30 días. Pero forzar una destitución es una cosa descabellada, que no está contemplada en la ley. La comisión multipartidista que analiza la actuación de la asambleísta Sofía Espín deberá entregar hasta este viernes el informe al Pleno con la recomendación de sancionar o no a la legisladora. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.